Oye Mari, que espectacular, y el corazoncito Que solo yo te quise Ay, que lindo, mira, Marta se ha puesto rojo ¿Cuál es tu canción favorita? En verdad, no te podría decir Pero una, la que siempre te pidan Como para que nos regales un poquito Siempre me arrepiden ese, este, ¿cómo se llama? Abraza de fuerte, y o si no Costumbres Ah, costumbres también, claro A ver un poquitito Háblame de ti Cuéntame ¿Qué ha sido de tu vida? Sabes tú muy bien Que ya estás convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Aunque ya no sientas más amor por mí Solo ese rencor Y yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Amor, como te extraño ¡Ah! Romántico, romántico